Hola, soy Beatriz Lucea de BLE Gestión Cultural y me gustaría explicaros un poquito a qué nos dedicamos. Mi empresa nace en el año 2003, un poco a raíz de una necesidad tanto personal como de mercado, personal en el sentido de que yo soy licenciada en Historia del Arte, máster en Gestión de Patrimonio y después de estudiar durante mucho tiempo me apetecía realmente dedicarme a aquello para lo que me había preparado y a aquello que me apasiona realmente. No encontraba ninguna empresa y menos aún en Zaragoza o en Aragón que se dedicase a estos temas y es por ello que me decidí a montar mi propio despacho Soy Freelance. El hecho de que la coyuntura del mercado en ese momento fuera apropiada y óptima pues fue el impulso definitivo para decidir a montarme mi propio negocio. Quizá unos años antes hubiera sido imposible dedicarme de forma íntegra a la cultura porque el mercado no estaba preparado para unos servicios como los que damos nosotros, pero hacia el año 2003 y un poquito antes incluso pues sí que era el momento y además pues había muy poca gente que se dedicase a estos temas. Es por ello que como digo en el año 2003 después de unas experiencias anteriores que me sirvieron de rodaje para trabajar en estos temas decidí lanzarme por mi cuenta para trabajar en esto. Una de las dificultades que me he encontrado en mi trabajo es lo que voy a hacer a continuación que es describir a qué nos dedicamos. No porque yo no lo sepa sino porque para algunos clientes es complicado entenderlo, para algunos clientes y para la sociedad en general. Nosotros nos dedicamos a la gestión cultural en un sentido muy amplio puesto que trabajamos desde proyectos de diseño, conceptualización y producción de museos, centros de interpretación, exposiciones temporales, etcétera, hasta la dinamización de territorios desde el punto de vista cultural, talleres didácticos para niños, es decir, hacemos una gestión amplia de la cultura. Todo esto como digo ha sido lo mismo fácil porque nadie se dedicaba a estas cosas en este momento y entonces teníamos un servicio por dar que la gente lo podía demandar y al mismo tiempo es un poco complicado puesto que el tema de los museos sigue siendo para algunas personas un hecho simplemente de llegar, colocar unos cuadros, unas esculturas, unas piezas y no darle ninguna otra importancia. Entonces es complicado hacerles entender algunos que este tipo de actividades tienen que tener una base científica, tienen que tener un estudio previo muy importante, un hilo conductor, no es como diseñar una casa que la haces a tu gusto un poquito siguiendo tus preferencias en colores sino que tiene una serie de handicap que nosotros conocemos y que tenemos que la obligación como profesionales del tema de aplicar. Al mismo tiempo todos estos temas como decía antes suponen una innovación sobre todo en el medio rural que ahora gracias a Dios pues están trabajando mucho en la recuperación de su patrimonio puesto que ante la globalización del mundo en general digamos que el patrimonio de cada localidad, de cada pueblo se convierte en un recurso endógeno y a explotar frente a la igualdad de todos los demás. Ahí es donde estamos nosotros para sacarle el máximo partido a ese patrimonio cultural, para explotarlo en el buen sentido de la palabra y bueno para ponerlo en valor sobre todo y que eso invierta o revierta mejor dicho en la economía del propio medio rural sobre todo. Estoy hablando del medio rural y es que es ahí aunque no solamente es ahí donde mejor nos movemos o donde más demanda hemos tenido de servicios hasta este momento quizá porque a lo mejor sí que hay grandes empresas que se dedican a trabajar en tema de museos y en tema de diseño, en tema de patrimonio cultural pero a unos niveles altísimos a nivel de patrimonio nacional o grandes museos tipo el Prado, etcétera. Sin embargo nosotros estamos ocupando un hueco en esos pequeños museos, en esos pequeños centros de interpretación en los que esas empresas quizá son un poquito demasiado grandes para las necesidades que tienen tanto en servicios como en presupuesto. Los puntos fuertes de nuestra empresa pues bueno yo ante todo quiero destacar la pasión que le ponemos a nuestro trabajo. Suena quizá un poco a eslogan de no sé, de Ikea o de alguna cosa de estas pero es verdad yo me dedico a esto porque me apasiona el arte, me apasiona el patrimonio y creo que soy muy buena conocedora de Aragón, del patrimonio aragonés sobre todo. Entonces yo creo que los museos los hacemos con tanto cariño y con tanta dedicación que creamos una empatía con los habitantes de allí donde ponemos nuestro edificio, donde ponemos nuestro museo, nuestra exposición o hacemos un plan de dinamización. Eso es muy importante también, creo que en algunas ocasiones se desembarca como si estuviéramos en Normandía casi y la gente no te reconoce, te ve como una extraña que has llegado allí y que has organizado un poco unas piezas y luego que has ido. Nosotros desde el principio que presentamos el proyecto hasta el resto de nuestra vida no solo damos garantía de las máquinas que ponemos, la tecnología, etcétera, sino que damos garantía de seguimiento, es decir, durante todo el tiempo a partir de que inauguramos estamos pendientes de ellos por si necesitan algo más, por si necesitan formación, por si necesitan algún tipo de recomendación, de arreglo. Vamos, nos felicitamos las navidades todos los años para el resto de nuestra vida y creo que eso pues el mismo con el que tratamos cada uno de nuestros proyectos puede ser quizá nuestro punto más fuerte. Bueno, nuestros servicios en principio están dedicados, bueno, si los ofrecemos a cualquier persona que quiera poner en marcha en plan de dinamización, un museo, un centro de exposiciones, etcétera, cualquier ámbito de la cultura. Sin embargo, por las propias características de los proyectos normalmente nos dirigimos a las administraciones públicas, como ayuntamientos, comarcas, grupos líder y proder, como a entidades bancarias, que también muchas veces a través de su obra social deciden hacer algún tipo de exposiciones que nosotros podemos gestionar desde el principio hasta el fin. De cualquier modo, es el cliente el que marca un poquito qué parte la vamos a llevar nosotros y qué parte la dedican o la pueden gestionar ellos. Nosotros podemos hacer un proyecto llave en mano, como hemos dicho antes desde su planificación, desde su conceptualización, hasta que ellos nos digan hasta aquí. Podemos seguir, una vez está inaugurada el plan o el museo, etcétera, podemos ir trabajando en los planes de gestión, en los planes de formación, en el merchandising, los talleres para niños y para familias, en fin. Hay multitud de ideas que consultándonos podemos sacar adelante, incluso en algunos territorios, se nos ha dado el caso que nos han comentado, es que nosotros no tenemos nada en este territorio y yo siempre les digo lo mismo, estamos en Aragón y estamos en España, es imposible no tener nada. Así que si ellos no saben muy bien qué hacer con su patrimonio, que puede ser muchas veces incluso inmaterial, pues nosotros ideamos un proyecto a partir de un estudio previo de la zona. Así que bueno, son ellos los que nos tienen que dar las pautas y nosotros les damos las respuestas. Bueno, por último recalcar que nuestra profesión, tanto yo como, mal queda decir esto, pero otras personas de la competencia, nos dedicamos casi todos a esto de una forma apasionada. Recomiendo a todos aquellos que nos ven o que están pensando en trabajar en cualquiera de los aspectos que hemos nombrado anteriormente, que contacten con profesionales. Realmente un museo, un centro de interpretación ha de ser un espacio con una base científica muy importante, no podemos decir mentiras ni informarnos en Wikipedia, tiene que tener una información, una base muy importante con una investigación detrás y sobre todo luego tiene que quedar plasmada sensaciones, belleza, tienes que salir del museo intentando queriendo al menos saber más sobre lo que has visto, teniendo curiosidades nuevas, todo eso es lo que tenemos que conseguir y todo eso es lo que nosotros como profesionales transmitimos y que bueno, confío en que así sea, que a partir de ahora los museos estén hechos por profesionales. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.